Bueno, hemos tomado la decisión de la separación del cargo que fuimos hechos parte del Presidente Municipal en el cargo de Secretario de Gobierno y aprovechando para agradecer al propio Presidente Municipal Javier Robles Aguirre así como al Cabildo en Pleno, a todos los regidores que integran el Cabildo el haber depositado la confianza en un servidor para desarrollar este cargo que dejamos por situaciones personales y del cual tuvimos muchísimas satisfacciones un trabajo serio, responsable y que pudimos contribuir en este periodo para que Rosarito siguiera avanzando La satisfacción de haber estado en un cargo de servicio público de poder haber construido con todos los regidores, de poder haber hecho contacto con muchísima gente con organizaciones, con sectores, organismos de la sociedad civil y sobre todo cumpliendo la encomienda del Presidente Municipal que reitero, agradecemos y reconocemos su apoyo y respaldo para esta actividad y sobre todo el trabajar por Rosarito Esta es una parte, es una etapa en realidad lo que pudimos realizar lo hicimos con toda nuestra pasión lo hicimos con toda nuestra entrega y en mi juicio personal, salvo el juicio y opinión del propio Cabildo y de los ciudadanos en general creo que esta etapa en particular la hemos cumplido y nos vemos